Este es el mundo tranquilo. Estamos grabando, Ana. ¿Se va a seguir de qué tal bien? Ah, aquí. Aquí viene 3, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Tiene que dejar la uña? 200 pesos. Sí. ¿Tiene que dejar la uña? 200 pesos. ¿Cuándo suben las fotos de...? Espérate, no. Cuando suben las fotos de... ¡Se acudió! Ay, el video, ¿no? Sí. ¿Tiene que estar llorando? La foto es de la mujer. 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 Fármelo, ¿no? Sí. ¡Necesito de trabajar. ¡Sí! 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 ¡Sí!